Estas son las noticias titulares Noticias Cable Plus En mantenimiento la infraestructura de Hogar Juvenil Los Comuneros Homenaje a los fundadores demuestra que el esfuerzo es premiado Por mi ambiente, separo desde la fuente, campaña que inicia su segunda etapa Danzagua, digno representante de la cultura guarneña ¿Sabe usted cuántos colombianos llevan hoy el nombre de las figuras de la selección? Se lo contamos en el dato de la semana Tiempo de deportes El campeonato Senior Master llega a su final El torneo interno de baloncesto busca a su finalista ¿Habrá nuevo campeón? Y si quieres saber cuáles son los pasos para lucir como toda una diva No te los pierdas al final del noticiero Estos y más hechos informativos con Marilyn Forero Estefani Sierra y Daniel Urrea Muñoz El Hogar Juvenil Campesino Los Comuneros realiza mantenimiento a sus instalaciones Con el objetivo de mejorar y ampliar la cobertura de sus programas que allí se ofrece El Hogar Juvenil Campesino Los Comuneros está reparando sus instalaciones locativas Esto con el fin de mejorar sus servicios y ampliar la cobertura de cursos ofrecidos por el SENA allí Aquí se está pintando nuevamente la institución Porque hace, como no estoy muy segura, porque hace poco vine Hace año y medio se prestaron las instalaciones para el Santo Tomás Quedó muy deteriorado Pero la alcaldía se comprometió a que lo entregaría como lo había recibido Hace tres años se venció el contrato Y no se había dado cumplimiento hasta ahora Actualmente los cursos que se ofrecen son panadería, modistería, máquina plana y confección Y gastronomía, entre otros ¿Qué curso les interesaría? Y si estamos en condiciones para ofrecerlo Ojalá en este tiempo, porque tenemos un plazo hasta el 23 de noviembre Estamos en este curso de panadería para ayudarnos un poco más E invito también a toda la gente que quiera progresar a recibir los cursos del SENA Especialmente acá en la corporación, donde está este colegio, que lo han mejorado Se espera que con estas reparaciones se mejore la cobertura Ya que próximamente se abrirá un curso de bisutería Los interesados pueden dirigirse al hogar o llamar al 551-2610 En la vereda El Colorado rinden homenaje a los socios fundadores de la Acción Comunal Con el objetivo de reconocer el trabajo hecho en ese sector Más de 40 años en la Junta de Acción Comunal Y 18 como presidenta son motivo de orgullo para Marina Berrío Quien hoy hace parte de este reconocimiento que se hace en la vereda El Colorado A los socios fundadores de esta organización civil Es una satisfacción muy grande y es como la satisfacción del deber cumplido El principal objetivo de este reconocimiento es precisamente agradecerles a todas las personas Que durante tanto tiempo prestaron su servicio a la vereda Y lograron mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de El Colorado El objetivo fue el habernos colaborado O haber empezado ellos a hacer las obras en esta vereda La carretera, la energía, la escuela y muchas más obras La celebración en esta vereda se desarrolló durante todo el día Vamos a un corte de comerciales y al regreso el dato de la semana Estás viendo Cable Plus Televisión Desde ahora, Cable Plus Televisión te ofrece 5 canales en alta definición Solicita el servicio totalmente gratis y disfruta la tecnología HD Para beber televisión de otra forma Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber Defiende tu derecho a estar informado Defiende la labor de los periodistas Cable Plus Uniendo emociones La empresa de servicios públicos de Guarne inicia la segunda etapa de su campaña Por mi ambiente se paró desde la fuente Esto con el objetivo de sensibilizar a todas las familias guarneñas en pro del reciclaje La empresa de servicios públicos lanza la segunda etapa de la campaña Por mi ambiente se paró desde la fuente Esto con el objetivo de mitigar el impacto ambiental que generan los residuos sólidos El pasado 7 de julio comenzamos entonces la segunda fase De la campaña del plan de gestión integral de residuos sólidos Por mi ambiente se paró desde la fuente La idea es que comencemos entonces en esta segunda fase Todo el proceso de la separación desde la fuente Hay tres líderes de ruta Y cinco capacitadores, auxiliares de capacitación Donde van a pasar por cada una de las viviendas Enseñándoles a cada una de las personas A hacer la separación de los residuos sólidos en orgánicos Reciclables e inservibles Esta campaña está liderada por la Asociación Mujeres Activas Quienes junto con la empresa de servicios públicos Llegan a sus hogares a enseñarles a reciclar Y se les va a entregar unos imanes y unos volantes Los cuales ellos pueden recordar permanentemente Cómo hacer la selección desde sus propios hogares Son ocho minuticos que van a estar pasando las personas por sus viviendas Les van a entregar este material promocional Ellos están plenamente identificados con su carnet y su chaleco Y la idea es que podamos entonces ya empezar a implementar El proceso de los residuos sólidos separados desde la fuente Se espera una masiva acogida por parte de toda la comunidad guarneña El grupo de danzas de Guarne Danzagua Representó con honores al municipio en el reinado nacional del Bambuco En el departamento del Huila Danzagua estuvo ahorita representando al departamento de Antioquia En el pasado reinado nacional del Bambuco Allá se realiza una muestra internacional Estuvimos compartiendo tarima con cuatro grupos de otros países Estuvo México, Argentina, Chile y Venezuela Y unos cinco grupos nacionales que estuvimos en la misma tarifa Durante los tres días Mostrando lo mejor de cada una de las regiones La experiencia fue muy gratificante Nos aplaudieron mucho Llevamos nuestro trabajo que llevamos siempre de Antioquia Todas las danzas y música antioqueña Fuimos acompañados por el grupo de música Los Auténticos Caballeros De esta experiencia se exaltaron las costumbres y los arraigos De los diferentes países participantes La experiencia pues en el reinado nacional del Bambuco Fue muy buena porque aparte de eso Uno comparte muchas culturas muy diferentes A lo que uno pues siempre está viviendo Por lo que por ejemplo los otros países traen danzas Que uno pues jamás ha visto Los grupos de aquí pues de Colombia Traen puestas en escenas muy bonitas y muy diferentes Y todas esas cosas Y se ve como la variedad de culturas Ahora lo que viene para este grupo Es la representación el 10 de agosto En el desfile de silleteros ¿Sabe usted cuántos colombianos llevan hoy el nombre de las figuras de la selección? Se lo contamos en el dato de la semana Noticias Cable Plus Esta semana termina la cita mundialista de Brasil 2014 También damos cierre a los datos de la cita orbital Hoy en el dato de la semana hablamos del más curioso de los datos El mundial hasta la fecha ha dejado 71 niños bautizados en Colombia Con el nombre de James Dos llevan la combinación James-Neymar Quince con Jackson Diez Juan Guillermo Y uno tiene el nombre de José Néstor Esto indica que Colombia hizo historia no solo en el mundial Sino que ahora hace historia en el papel, en la registraduría Este es el dato de la semana en Noticias Cable Plus Vamos a un corte de comerciales Y al regreso toda la información deportiva con Darío Lurrea Cable Plus Uniendo emociones Desde ahora que Hable Plus Televisión te ofrece 5 canales en alta definición Solicita el servicio totalmente gratis Y disfruta la tecnología HD Para beber detención de otra forma Imaginemos Imaginemos una persona Imaginemos que tiene un gato Pero en realidad siempre quiso tener un perro Tienes una namesita, una foto con sus papás Que le tomó a una prima un día que hubo un asado hace muchos años La herencia que le dejó su mamá Su amor por las plantas A sus amigos les heredó el gusto por cualquier música Aunque no cualquier libro Imaginemos que le cuesta trabajo levantarse temprano o madrugar Apaga varias veces el despertador Por eso hace señas de tarde Su closet es un desastre Tiene un corcho con fotos de toda su vida Amigos, amigas, parejas, amores perdidos, encontrados También una que otra medalla, trofeo, diploma Consigar eso sí nunca fue una de sus virtudes Le encantaría ser su propio jefe Y no descarta la idea de tener un hijo O una hija Ahora imaginémonos que esta persona es LGBT O heterosexual Tiempo de Deportes en Noticias Cable Plus Sean ustedes bienvenidos Hoy comenzamos hablando del torneo interno Senior Master Que se juega en la cancha Carlos Mario Urrea Uribe Del municipio de Guarme Este fin de semana Cuatro equipos disputaron su pase a las finales Bueno, hace 40 años Estamos metidos en el fútbol Y es indiscutible que Es muy difícil sacarse de la sangre De la dentro, del espíritu Una cosa que lleva uno durante toda la vida Ni las ocupaciones, ni la edad Ni mucho menos el clima Son excusas para que falten a su cita semanal En la cancha de fútbol Carlos Mario Urrea Allí Se juega el torneo interno Senior Master de Fútbol Y ellos se excusan en él Para un encuentro con los amigos Es espectacular Es una cosa increíble Que haya tanto acompañamiento Que la gente que Desde hace muchos años viene Nos encontramos también con ellos Muchos que juegan Muchos que simplemente son aficionados Que son hinchas nuestros O hinchas de los equipos contrarios Esto es una fiesta Cada ocho días es una fiesta Se juegan a finales del torneo Y aunque los años Que no vienen solos Les han quitado algunas de las habilidades Todos le apuestan a soñar Para ellos El regreso al deporte Después de varios años de para Resultó exitoso Ya llevamos varios campeonatos Ya hacía como 20 años que no jugábamos Volvimos y ingresamos Y quedamos campeones con San Francisco Y otra vez de nuevo estamos en éstas Y llegando a finales A la fase final del torneo Clasificaron ocho equipos Que fueron distribuidos en dos grupos Los primeros cuatro jugaron la semifinal Atlético, la 50, San Francisco y Juventus Se encontraron para buscar los dos equipos Que buscaran el campeonato San Francisco la ve dura Pero ellos quieren repetir Está duro Pero vamos a hacerle Vamos con todo De pronto nosotros A propósito de fútbol La antigua cancha de arenilla Contrasta con la asistencia de la gente Al estadio Bernardo Nando Álvarez Este fin de semana Se realizó el torneo veredal En el estadio Noticias que Abre Plus Visitó el lugar Para conocer Por qué la gente No va a ver los partidos de fútbol Un día domingo Como todos los domingos La programación incluyó partidos Del torneo veredal de fútbol Son las tres de la tarde Y en el estadio Bernardo Nando Álvarez Son pocas las personas Que acompañan A los 22 jugadores Que ofrecen el espectáculo Curioso Atrás quedaron los años De multitudes Hoy Solo unos pocos Le apuestan a pasar Sus tardes de domingo Viendo el fútbol local Porque a mí me gusta mucho Ver el deporte Y en este momento Está jugando mi hija Entonces yo vengo a ver ese partido Aunque reconocen Que en épocas de finales El extractivo Y la presencia de espectadores Es mayor Los asistentes Se atreven a opinar Por qué disminuyó el público Además Creen que falta Un poco más de difusión De pronto Porque hay varios lugares Donde se juegan Este deporte Entonces yo creo Que en este momento Está la gente Dividida En cada Cancha O cada escenario A mí me gustaría Que Como que hubiera Más ánimo Para el fútbol Como Que el alcalde Más animado Para que anima El pueblo Para que la gente Está acá Y se venga con la familia Se retraigan un ratico Y entonces también Une las familias Y la gente Se Como que se Se estresa Se desestresa Así o no Terminado el partido Cada quien se prepara Para regresar En la tribuna El número no ha variado En la cancha Los jugadores Añoran El público Las familias Y los invitan A retornar Si invito a la comunidad Para que asistan Para que Miren acá Que acá hay buen fútbol Hay buenos partiditos Para que se entretengan acá Seguimos hablando De finales El turno ahora Es para el baloncesto Se realizaron Las semifinales Del torneo interno De baloncesto Las mijas Y patinaje artístico Los equipos Que disputarán la final Con los partidos Inderguarna Versus las mijas Y patinaje Contra los juniors Se llevó a cabo La fase final Del torneo interno De baloncesto Campeonato Que a pesar de algunos inconvenientes Dejo satisfechos A sus participantes Pues el torneo Se ha vivido así Intensamente Porque creo que Solo hemos parado Dos fechas De resto pues Las fechas Han sido así Irregular El nivel es bueno Porque todos los seleccionados Pues de la selección De baloncesto De baloncesto De baloncesto Están repartidos En los equipos En diferentes equipos Se está promoviendo La juventud Los peladitos Tienen su propio equipo Se puede mejorar En que Me parece que Que Podían buscar Como más Referentes Más equipos Porque hay mucho más jugadores En Guarnes Cuando no se conocían Los resultados Algunos se atrevieron A jugar A ser clarividentes Tenían Una posible final Al cierre Estos dos equipos Las mijas Y patinaje artístico Fueron los vencedores De sus llaves En el final El campeón Yo no sé Orgullo Vanidad Yo no sé Digo que nosotros Pero el partido La final Si Dios quiere Y todo sale Como pensamos Sería patinaje Las mijas Y Esperemos que Las mijas Será el próximo sábado A las 6 de la tarde Cuando se conozca El nuevo campeón local Patinaje Busca revalidar su título Y las mijas Quieren el primero Tras 5 participaciones Y con la final De baloncesto Nos despedimos Ya lo saben Este próximo sábado Se realiza la gran final Del torneo interno De baloncesto Los espero aquí La próxima semana Con más actividad física Y en las noticias culturales Estefany Sierra Nos da un recorrido Hola que tal Nuevamente bienvenidos A la sección cultural De noticias cable plus Inicio contando Que el primer encuentro De música urbana En Guarne Se da cita Este sábado 12 de julio En el parque principal Donde se presentarán Los promotores Del género En Guarne Y donde el público Podrá disfrutar Del talento guarneño Totalmente gratis Los jóvenes exponentes De la música urbana De Guarne Se presentan En el primer encuentro Municipal De música urbana En el que 5 grupos Entre solistas Y duos Representantes De este género Expondrán Sus líricas Y ritmos A la comunidad Porque es un espacio Que nos están abriendo A todos los jóvenes Para que vayamos No solamente Escuchemos música E interactuemos Con otras personas Sino porque es algo Necesario Para aumentar La cultura En nosotros Más que todo En los jóvenes Aquí en Guarne Además El primer encuentro De música urbana Que es pensado Y apoyado Por el consejo Municipal Tiene como objetivo Promover la cultura Musical De diferentes géneros No solo En la zona urbana Sino en las veredas Con artistas Como Aires de la Mosquita Y otras agrupaciones Que representan El talento guarneño Nosotros Hemos tenido La iniciativa De proponerle A la administración Para que Los grupos Musicales En este caso Los de música urbana Hagan una presentación En el parque principal Fue bien acogida El secretario de educación Lo vio con buenos ojos Y Se han destinado Los recursos Para que este evento Se lleve a cabo Inicialmente En el parque De esta manera Es como el sábado 12 de julio Se presentan Los reales secuaces Wilber M Y Ander Big Kiman Ayala la nueva sensación Entre otros nuevos artistas Que crean melodías urbanas El evento Dará inicio Desde las 8 de la noche En el parque principal De Guarne Donde podrán asistir Menores de edad Y la entrada Es totalmente gratuita Bueno mi gente Los invitamos Al primer encuentro Municipal de música urbana En Guarne No se lo pierdan Reales secuaces Y en otras noticias Les cuento Que el maquillaje fuerte Y los cuidados Para el cabello Son una de las principales Preocupaciones De las mujeres Por esta razón Decidimos buscar Cuáles son esos pasos Que se deben seguir Para lucir Como toda una diva Bueno y acá me encuentro En la tienda Del peluquero Diagonal Al supermercado El pobre Donde vamos a aprender A hacer un maquillaje Para la noche Ustedes chicas Que quieren salir Y disfrutar De una excelente noche Y ser las más llamativas Pueden seguir estos pasos El maquillaje de noche Se caracteriza Por ser más cargado Que el de día Sin embargo Las que saben maquillarse Buscan que aunque sea Muy cargado Luzca natural Y elegante Y aquí en la tienda Del peluquero Pueden encontrar Lo que es Tinturas Enjuagues Shampoo Y tratamientos Para el cabello Acá estamos con Marina Ochoa Quien nos va a contar Acerca de los tratamientos Para las que tienen El pelo muy reseco Que podemos usar Hola Te cuento Que acá tenemos Un tratamiento muy bueno Que es leche de cabra Este lo podemos utilizar Para hidratar el cabello También tenemos Uno que se llama Mano de res Tenemos repolarizadores Y también tenemos Un tratamiento muy bueno Que es comida para el cabello Este es muy bueno Para las personas Que son tinturadas Que se hacen tratamientos Y de pronto Uno dice que Por ejemplo Para ir a piscina O para ir al mar Es muy bueno Para aplicarlo En este momento El calor sofocante Del verano El frío del invierno La falta de cuidados Y el miedo A cortar el cabello Con frecuencia Son las principales razones Por las que el cabello Luce reseco Opaco Y sin vida Pero este problema Tiene solución Si estás dispuesta A poner manos a la obra Listo Muchísimas gracias Espero que ustedes Hayan aprendido De estos pequeños trucos Para que luzcan Un cabello Y un maquillaje Muy radiante Y hasta aquí Las noticias culturales Y del entretenimiento Recuerden la frase De la semana Paciencia No es la habilidad De esperar Sino la habilidad De mantener Una buena actitud Mientras esperas Hasta la próxima Gracias por habernos acompañado En esta emisión De Noticias Cable Plus Si usted quiere ver Nuevamente nuestro noticiero Pueda hacerlo Por medio de las redes sociales Soy Marilín Porero Hasta una próxima emisión Música 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 Música